Y cuando estás con los rastros y yo Desearía ser el suelo que me deja amar De una manera que yo no conozco No me quemamos a amarla Hoy amamos luna llena, llena de colera Pidiéndome que yo me colara Con esa ventana de uno por tres No me acuerdo que le como los coros Uno era un, uno era un joven las cosas Mi familia es Siciliana, no Adams Tengo en la lavadora un lora Envuelto en una apuesta ganadora Esta maldita vida a tu lado ahora He vuelto a tu lado, zora Y se me fue la hora Relaciones hasta un borabora Te voy a buscar en el bora Tú te ves como una aurora boria Eso es que te quisiera saborear Deblancar la lava de mi volcán Cuando me la lames la invoca ¿Dónde la deseas? Cuando me la lames la invoca ¿Dónde la deseas? Cuando me la lames la invoca Cuando me la lames la invocó La invocó La invocó Y yo sin casco A contradirección Tengo en la lavadora un lora Envuelto En una apuesta ganadora Esta maldita vida tú la adoras Estúpida farra He vuelto A tu lado porra Y se me fue la hora La testa está morabora Te voy a buscar en la albora Tú te ves como una aurora boreal Sabes que te quisiera saborear Es blanca la lava de mi volcán Cuando me la lames la invocó Y en la boca ¿Dónde la desea? Cuando me la lames la invocó Y en la boca ¿Dónde la desea? Cuando me la lames la invocó Y en la boca ¿Dónde la desea? ¿Dónde la desea? Cuando me la lames la invocó La invocó Cuando me la lames la invocó Y en la otra manera que yo no conozco No me quemamos a amarla Me llamo' la luna llena llena de colera Y diéndome que yo me colara Por esa ventana de uno por tres No me acuerdo que le como los coros Una ran, una ranjo y una cosa Mi familia se estilera nos habla Y en la otra manera que yo no conozco No me quemamos a amarla Me llamo' la luna llena de colera Y diéndome que yo me colara Por esa ventana de uno por tres No me acuerdo que le como los coros Una ran, una ranjo y una cosa Mi familia es siciliana, nos hablan Card, card, la invocar Y cuando estás, pala arrastre yo Desearía ser el suelo Y cuando estás, pala arrastre yo Desearía ser el suelo Desearía ser el suelo